La bicata la funda la pólvora, que lo sepa bien y que no, pues mejor pa' ellos. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. 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 Gracias por ver el video.